y seguimos presidiendo los mismos objetivos. Ya se ha visto mucho mejor el desarrollo de Space Dragons, ya tuvimos nuestra primera participación en FAMEX, tuvimos ahí foros la semana del espacio y pues ya tenemos el desarrollo de prototipos ya más aterrizados, ya más tangibles también, ya pensando fijamente en las competencias y en el paso a paso de qué vamos a seguir haciendo. Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Autospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes a toda la comunidad Autospace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de Autospace Cluster, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Autospace Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y o profesionistas para poder destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permita entrar en el radar de grandes organismos, generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde Tulancingo, Hidalgo, Luis Fernando Gómez Monroy, co-host del programa para darle potencia y poder a este episodio número 51 de Autospace Podcast. Es ingeniero en aeronáutica por la Universidad Aeronáutica en Querétaro, apasionado por el cine y los cohetes. ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Edric? Ya perteneciendo a este rubro por fin, a la industria como tal, y pues muy emocionado de estar en el episodio de hoy. Como hace dos o tres episodios que tuvimos a Ariel, igual ahorita tenemos la oportunidad de tener uno de mis mejores amigos, y como te estaba diciendo detrás de cámaras, pues habla hasta por los codos este señor. Entonces, no creo que vayamos a tener ningún problema con, pues, conseguir sus secretos, como dice Juan Carlos, ¿no? Así es, así es. Y ahorita compartiendo con toda la audiencia, grabamos el episodio número 51, y venimos de grabar con el invitado del 50, que para estos momentos, para toda la gente, aún no está confirmado. Debemos admitirlo, que el especial número 50 no está confirmado, pero para este punto ya debe estar en línea, teóricamente. O sea, vamos a tratar de apretar un poquito ahí con los correos para que podamos tener a este súper mega invitado especial, vaya. Ok. Primero que nada, agradeciendo a todos nuestros colaboradores de este programa y a nuestros aliados estratégicos, como lo es el Clúster Aeroespacial de Baja California, por prestarnos las selecciones para poder grabar y a la UABC, por ser pionera en temas aeroespaciales en México. Sin más preámbulo, me gustaría presentarles a una persona que está por poner el nombre de México muy en alto. Es ingeniero aeronáutico por la Universidad Aeronáutica en Querétaro, participó en el proyecto Water Tunnel Design por parte de Purdue University, es ganador del programa Impulsa J.A. Titan, simulador de negocios, y también es ganador del programa Impulsa por parte de Ser Emprendedor. También cuenta con una participación en el Foro Internacional de Emprendedores, FIE, sus siglas. Tiene diferentes certificaciones por parte de SolidWorks en la parte de asociado profesional y diseño de superficies. Y actualmente es líder del equipo académico Space Dragons. Para todos ustedes, para todo el público de Aurus Pace, episodio número 51, Jorge Morales. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Me presento con todos. Yo soy Jorge Morales Reyes y para mí la verdad es un placer estar participando en este podcast con estos dos grandes de este mundo, que es Cedric y Luis Fernando. Y les agradezco mucho la invitación a todos. Y para mí es un placer estar aquí. Muy bien, gracias Cedric. Pasándola bien, gracias. Súper bien. Me estabas platicando un poquito de la logística de tu mañana y de estos días que estás un poquito apretado. ¿Cómo consistía eso, Jorge? Sí, un poco. Porque, fíjate, yo me he traslado mucho de Querétaro a Tlaxcala porque, bueno, yo estudié en Querétaro, pero soy originario del estado de Tlaxcala. Entonces, esta mañana anduve en un trayecto de Tlaxcala para acá para atender, sobre todo, tan importante cita que es este podcast. Y pues ya estamos aquí más que listos y preparados. Súper bien. Mira, pues básicamente tuvimos algunas ideas frescas al final de la temporada 2 de Outer Space y decidimos reunir a esas cabezas, a esos grupos académicos por parte de México que están involucrados tanto en la parte aeronáutica y espacial. Y pues para aquí el equipo de trabajo de Outer Space que trabajamos diferentes enfoques, es un honor poder tener a diferentes figuras del sector aeronáutico como lo eres tú, Jorge Morales, y gracias por aceptar la invitación. Entonces, vamos a comenzar con este episodio, Fernando, y como no está nuestro queridísimo host, Juan Carlos, pues tampoco para que no se pierda la supercostumbre del podcast, vamos a hacerte la primera pregunta, Fer. Adelante. Perfecto, claro que sí. Pues para la primera pregunta obviamente voy a hacer la misma que hace Juan Carlos, espero denunciarla correctamente. Pues a nosotros nos gustaría conocer pues cómo era que decía que era por qué Jorge, quién Jorge, cómo Jorge y qué Jorge, ¿no? Y cuándo Jorge. Y cuándo Jorge. Pues nos gustaría que nos hablaras un poquito de ti, del desarrollo profesional que has efectuado en estos últimos años, qué planes podrías tener a futuro y pues también que nos platiques un poco del papel que desarrollas ahí en Space Dragons. Ok, muy bien, muy bien. Pues para empezar me considero una persona muy activa, me considero una persona que le encanta soñar. Entonces, eso siempre toda la vida me ha caracterizado, siempre tengo mucha curiosidad, me gusta explorar, soñar, hacer. Entonces, la verdad es que me gusta como tal usando la expresión vivir vivo, ¿no? Pienso que muchas personas viven en la rutina, no están verdaderamente disfrutando del día con día y es algo que a mí me gusta hacer y lo enfoco en todos los proyectos que hago, lo enfoco en cada área de mi vida también. Digo, no a la perfección, ¿no? ¿Quién lo hace a la perfección? Pero sí me gusta mucho tener esta ideología. Entonces, dentro de mi parte profesional, yo estudié toda mi vida en Tlaxcala y hasta la universidad fue que vine a Puebla, digo a Puebla, a Querétaro, es que nací en Puebla realmente, es un desastre en mi vida, pero estudié en Querétaro lo que es la ingeniería en diseño mecánico aeronáutico. Entonces, inicialmente yo quería estudiar aeroespacial, aunque antes de la aeroespacial me gustaba mucho la astrofísica, porque también soy un fiel amante de la astronomía. Entonces, quería como combinar esta parte de la parte del espacio con un poco de ingeniería. Me gustaba mucho esta combinación y dije, bueno, ¿por qué no la aeroespacial? Podemos probar ahí. Sin embargo, bueno, por las condiciones de ubicarnos en esta parte del país, no fue tan sencillo, no fue tan sencillo encontrar la carrera. Estaba, obviamente, en UABC, claro que sí, pero yo no tuve la oportunidad de ir al norte del país, entonces dije, bueno, ¿por qué no una aeronáutica teniendo aquí la UNAC en Querétaro? Que realmente no está tan lejos. Entonces, entré a la Universidad de Aeronáutica en Querétaro, dije, voy a estudiar aeronáutica, me encantó la carrera de diseño y dije, bueno, de aquí soy, es nueva la carrera, vamos a ver qué podemos emprender con esta nueva modalidad. Entonces, comencé a estudiar ahí, ahí fue donde conocí grandes amigos, conocí sobre todo también, exploré partes de mí como mi gusto por la tecnología, mi gusto por la ingeniería y entonces comencé a desarrollar algunos proyectos, me gustaba mucho involucrarme en proyectos desde el inicio, entonces realicé proyectos desde proyectos de diseño, proyectos aeronáuticos, ahí una vez tratamos de diseñar el fan de un turbofan, la verdad es que fue muy interesante el proceso, también diseñamos la pala de un aerogenerador que también se me hace un proyecto padrísimo, todo lo que tiene que ver con la aerodinámica que esconden estas cosas y pues finalmente llegué a los cohetes que dije se me hace la verdad un paso muy grande llegar a los cohetes, sobre todo bueno, cohetería amateur experimental que es en lo que estamos ahorita y justo cuando me empezó a interesar esto fue que recibí una invitación de participar a lo que era Space Dragons en ese momento, que fue un equipo de la universidad que representaba la universidad, sin embargo pues todavía no había una competencia fija, entonces decidí entrar pues la verdad me jalaron unos amigos ahí al proyecto, no estuvo súper bien organizado en ese momento ya que bueno era una iniciativa que en ese momento a lo mejor no tenía tanto orden ni organización ni idea pero ya existía la iniciativa entonces entré yo como gestor administrativo nada más y posteriormente dentro de la trayectoria que seguimos nos involucramos Fercho justamente Uriel que estuvo en un episodio atrás y yo nos involucramos en esta parte de la cohetería en nuestras prácticas profesionales y dije pues va de aquí vamos a retomar Space Dragons vamos a hacerlo un equipo de cohetería bien hecho representativo de la universidad y entonces entre los tres impulsamos este proyecto dentro de lo que platicábamos yo quedé seleccionado la verdad es que tengo la experiencia de haber estado en la edición pasada de Space Dragons y poder junto con mis compañeros arrancar esta conociendo ya sobre todo los errores conociendo cómo no se hacen las cosas para después encontrar el camino entonces lo fuimos trabajando diferente con nuestras ideas y pues hasta el momento Space Dragons es lo que es y para mí es un súper orgullo representarlo y ser el líder de lo que es esta asociación de cohetería llamada Space Dragons Rocketry UNAC oye Jorge y bueno la gente obviamente todavía no conoce esta parte pero pues yo sé que tú estás interesado en temas muchísimo más allá de la ingeniería tú eres parte de una sociedad llamada MENSA no sé si nos podías platicar un poquito de eso porque digo no lo has platicado por aquí pero yo antes tenía un podcast donde pues igual como que platicaba con gente y todo y justamente tuvimos una conversación muy interesante con Jorge al respecto de esto de hecho salieron varias admiradoras para Jorge a raíz de esa plática entonces pues no sé nos gustaría que aquí nos platicaras cómo es esa asociación si todavía te has involucrado un poco si has perdido un poco de contacto qué es lo que se hace si ahí cómo entraste y también bueno y también quería comentar con respecto que si te hubieras ido a Tijuana pues hubiera estado un poco raro porque estarías hablando como Edric diciéndole soda al refresco y queriendo ponerle a todos los tacos tortilla de harina entonces pues es que bueno que la tortilla de harina es en Hicali ah ok ok o sea puro burrito no no el burrito eso es con tortilla de harina pero ahí sí nos nos fuimos por la tangente sorry no pero está está muy bien pero pues sí luego la verdad es que Edric no tiene tanto acento pero luego cuando saca sus palabras como soda o algo así si me acuerdo ah sí está en el norte y te diré que es uno de los acentos más pegajosos porque en la UNAC tenemos la fortuna de convivir con personas de muchísimas partes de la república porque pues somos como la única universidad especializada en aeronáutica entonces viene gente de muchas partes de la república y y conoces acentos de todo pero justo los que venían del norte me llamaba mucho la atención porque para alguien del centro como nosotros es el acento que más se nos pega el del norte y la verdad es que es uno de mis favoritos o sea me gusta cómo habla la gente del norte pero no me imagino yo hablando así pero bueno oye pero no nada más nada más de esto este no sé si tú Edric o del tiempo que has pasado en la ciudad de México o no sé si hasta allá tan norte no se diga tan así porque creo que creo que no es algo de ahí creo que es más de la costa del norte de la schno de decir el osho y todo eso eso es en Sonora ah ok ok más abajo en Sonora y en Chihuahua ok 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 es la duda que me surgió ahorita porque si dije no pues si la mucha de la gente que conocemos los de Monterrey no eso si estoy seguro pero pero si de hecho justamente de Sonora y de no los de Monterrey es como como de la ciudad de México pero fresón sabes sí 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 justamente ok oye oye en lo particular que fue lo que te empezó en la parte de la espacial no ahorita recientemente sino de una edad un poquito más temprana no sé en la juventud en tu niñez nos comentaba Roberto Sandoval un maestro creo que tienes el honor de conocerlo ahí por parte de la UNAC que él vio un documental y que le llamó tanto la atención que le dijo a su madre yo quiero ser ingeniero aeronáutico o aeroespacial ya tengo un poquito de rato que no lo veo pero ¿qué fue lo que te dio a ti a poder desarrollarte en esta parte? ¿qué te llamó la atención Jorge? Pues voy a abordar las dos las dos preguntas voy a empezar con esta Edric que me hiciste y después voy a pasar a la que me decía Fercho de Mensa que también es un tema interesante pero de inicio pues la verdad desde muy niño a mí me interesaba me daba curiosidad todo entonces ya sabes o sea cualquier cosa por muy simple que fuera yo tenía curiosidad del por qué sucedía o sea siempre tuve esa idea por qué pasa esto y por qué pasa lo otro y qué pasaría si fuera diferente ¿no? entonces de repente un día me acuerdo esto me marcó mucho yo tenía muchos problemas para dormir y era sobre todo porque cuando era muy chiquito me daba miedo como como la eternidad ¿no? y mis papás me decían pues qué onda o sea lo más normal es que te dé miedo un monstruo o algo así ¿no? pero no la eternidad ¿qué onda con eso? y yo decía pues es que imagínate o sea yo pienso en la tierra y pienso en el mundo y digo bueno un día me voy a morir yo ¿no? pero ¿cuándo se muere la tierra? y después se muere la tierra y ¿cuándo se muere el universo? ¿cuándo se muere todo? ¿no? y yo decía o sea es que el día que yo me muera voy a dejar de existir para siempre porque yo no veo cómo va a acabar todo ¿no? y entonces mis papás se sacaban de onda porque decían pues está muy chiquito este para estar pensando para que mi trauma emocional que no me dejara dormir fuera eso entonces todo el tiempo me causaba curiosidad ya más allá de lo que había acá o sea me causaba más curiosidad lo que había afuera porque yo decía la tierra como quiera pues un día se va a morir ¿no? o sea un día va a desaparecer y punto pero y lo demás o sea y después y después de lo de después entonces era como una cuestión que se o sea tendía al infinito ¿no? y eso me revolvía la cabeza de pequeño y no me dejaba dormir entonces desde ese entonces me interesó mucho la exploración de lo que pasaba el porqué de las cosas y fue mi primer acercamiento que tuve a la física que fue ¿por qué suceden las cosas? entonces después en la secundaria tuve un profesor excelente de física y me empezó a gustar todavía más este rollo del porqué del porqué y pues sí me atravesé con varias películas con todo esto pero yo lo veía como algo muy lejano ¿sabes? como algo que sólo podían hacer casi casi los gringos ¿no? que era lo que brillaba a nivel mundial en ese momento y me pasó mucho que yo en la prepa tenía esa duda de qué estudiar de qué hacer a qué dedicarme y un día tuvimos un acercamiento con José Hernández que José Hernández es un astronauta de mexicano que bueno muy famoso en UPAEP en la escuela en la Universidad de Puebla y tuvimos una plática con él y él nos platicó ¿no? pues o sea su historia de inspiradora y yo dije bueno yo creo que esto es una señal ¿no? o sea la verdad es que de todo esto yo creo que al final el hecho de que yo esté en esta plática escuchándolo a él hablar de estos temas cuando yo estoy teniendo una duda de qué voy a hacer es como una señal de que por ahí va entonces me empezó a gustar mucho la idea del espacio de los astronautas dije voy a indagar un poco más me empezó a gustar muchísimo la astronomía y de ahí dije bueno tampoco quiero dedicar mi vida a una ciencia pura ¿no? o sea una ciencia así como lo es la astronomía la astrofísica dije me gustaría combinarle ahí a lo mejor la capacidad que tengo de otro tipo de habilidades y dije pum o sea yo creo que se conjunta todo en la aeroespacial y ahí empecé a ver más cohetes y ahí empezó a gustarme más el cómo llegar allá ¿sabes? o sea no tanto el qué hay allá sino el cómo vamos a hacerle como humanos para llegar allá y entonces eso fue lo que me llamó mucho la atención entonces eso fue y bueno voy a pasar a la siguiente pregunta que fue la de Fercho de Mensa Mensa es Mensa International es una asociación a nivel mundial que te certifica como se llama superdotación que es hablando en términos del IQ entonces ¿qué quiere decir esto? que Mensa reúne a las personas con un IQ muy alto muy elevado y entonces pueden catalogarte como superdotado simplemente entonces Mensa International está por todos lados personas que pertenecieron a Mensa International como Stephen Hawking como Steve Jobs también perteneció me parece pero que sí estoy seguro es Bill Gates porque Bill Gates es un socio bastante activo de Mensa International entonces yo en ese momento yo tenía un coach de vida que bueno no es psicólogo es coach con él aprendí muchísimo y él un día haciéndome análisis psicológicos todo esto me dijo oye sabes que yo creo que eres muy inteligente y me gustaría que hicieras un examen para entrar a Mensa International se tiene que realizar una prueba la prueba es de 20 minutos no toma más la prueba viene desde Inglaterra donde está pues la sede de Mensa y es una prueba de IQ donde ellos pueden determinar como el nivel que tienes y únicamente te pueden determinar si estás por encima de un cierto número o por debajo no te dicen exactamente que IQ tienes porque pues antes generaba esto mucha polémica no porque dentro de Mensa había gente que tenía más IQ que otros siendo ya los dos súper dotados y decían oye no pues es que yo soy superior etc entonces se borró eso de decirles los IQ solamente te decían si entrabas o no entrabas y entonces básicamente era como poner a prueba tu inteligencia pues más que nada lógica en esta parte del IQ y me lo ofrecieron y la verdad es que yo pues a lo mejor muchas personas y de los que nos están escuchando si se los ofrecieran dirían que sí inmediatamente pero es una prueba bastante fuerte a nivel psicológico porque pues si no quedas como que el haber tenido esa ilusión de que podías quedar y no eres lo suficientemente capaz pues si es un golpe fuerte que tiene la gente entonces presenté esa vez la prueba dije bueno va lo voy a hacer y pues básicamente Mensa está catalogada como quien reúne a personas que están por encima del dos del 98% de la población se podría decir o sea el IQ no estoy seguro muy bien pero creo que es arriba de ciento cuarenta y tantos que tienes que obtener y ya puedes pertenecer a Mensa entonces esa vez yo hice la prueba la verdad si tenía mucho miedo estaba nervioso creo que como cualquiera lo estaría pero tuve un excelente resultado meses después me dieron los resultados me dijeron no pues sabes que te felicitamos eres parte de Mensa actualmente de Mensa México y pues la verdad es que la superdotación existe en todo México en todos lados se dice que es un 2% de la población que pues tiene este IQ se podría decir sin embargo pues no han sido estudiados no o sea no han sido no han presentado un examen o sea puedes estar hablando con una persona que es superdotada y sin saberlo la verdad es que esto yo lo mentalice mucho como de a ver no es como que de hoy a mañana ya voy a ser un genio y ya voy a ser la maravilla del mundo no simplemente es tu vida normal o sea sigues normal solamente perteneces a Mensa International pero mi vida seguía completamente normal lo único que te marca una superdotación es la velocidad con la que tu cerebro puede hacer ciertos movimientos ciertas reacciones pero no es como que vayas a ser exitoso por ser superdotado o sea solamente es que piensas más rápido solamente es que tienes más capacidad pero la verdad es que yo cuando conocía las personas superdotadas de Querétaro de Puebla de México pues los ves como personas que si destacan en algunas cosas pero hay personas que llevan una vida completamente normal ¿no? y tú dices pues como no has logrado nada si tú tienes un IQ probablemente muy similar al de Bill Gates y porque él sí y tú no pues sí porque el IQ no te define como personal porque hay cosas más adelante es solo la capacidad que tienes para hacer las cosas pero tú decides qué hacer con ella entonces hay personas que se dedicaron a llevar una vida fácil por ser inteligentes y decían bueno esta inteligencia la voy a usar para hacer una vida muy cómoda y no lograr nada ¿no? pero pues no me preocupo de las cosas porque las resuelvo y hay otras personas que lo explotaron al 100% y dijeron bueno venga o sea tengo la capacidad lo voy a hacer y entonces llegaron muy lejos entonces conozco gente de todo en este mundo de Mensa ahora tenemos una membresía que nos certifica como Mensa International o Mensa México en su defecto y es una membresía vitalicia o sea realmente no tiene más preámbulos o sea es vitalicia y pertenece a la sociedad si tú quieres ser miembro activo lo eres y si no quieres ser miembro activo pues simplemente te alejas sabiendo que tienes una cierta capacidad de tu cerebro pero pues ya continúas con tu vida normal entonces para mí fue una noticia que sobre todo me impulsó mucho psicológicamente a decir soy capaz de lograr las cosas o sea tengo la capacidad de hacerlo voy a aprovecharlo voy a usarlo pero no te miento en ocasiones también fue como bueno puedo relajarme en algunas cosas entonces me relajaba dejaba que fluyera y no lo utilizaba realmente pero pues como te menciono al inicio es una cosa que no es que por ser demensa pum ya eres otra persona no o sea es ayer y hoy son la verdad es que muy consecutivos o sea no hay realmente un salto tan grande tú decides qué tanto quieres saltar con eso pero es eso realmente yo ya lo era y lo voy a seguir siendo haga lo que haga de mi vida entonces realmente no hemos definido una persona por su y cu y eso es algo que desde el punto de vista de alguien que pertenece a mensa te lo digo el IQ no define a una persona ni la inteligencia ni de lo que va a ser capaz en ninguna circunstancia ¿para qué si te ayudaría el IQ? ¿para qué tipo de situaciones? pues mira principalmente a mí porque puedo hablar de mi de mi experiencia me ha ayudado mucho a facilitarme algunas cosas por ejemplo puedo concentrarme en varias cosas al mismo tiempo en algunos momentos y lo he utilizado en cierto punto puedo memorizar más fácil las cosas o a lo mejor venir con una idea más sencillo puedes tener capacidad de improvisar las cosas más fácil es como la velocidad con la que actúas pero realmente tú decides para qué lo usas y te comparto por ejemplo hay una persona que yo conozco que se dedicó al cubo rubik que es de mensa y entonces el tipo rompe récords impresionantes pero él lo enfocó a esa parte de su inteligencia a lo mejor en la parte social nunca lo utilizó pero para el cubo rubik era buenísimo otra persona lo dedicó para la psicología y para el trato con las personas y es un genio social pero a lo mejor en cuestión ingeniería no lo tiene o sea no lo sabe podría hacerlo pero no conozco otra chica que es extremadamente políglota o sea habla demasiados idiomas porque ella lo enfocó para las lenguas entonces realmente tú decides en qué enfocas es como que tienes la capacidad tienes el motor y tú decides ese motor a qué vehículo se lo quieres poner y a dónde quieres llegar con ello o sea lo único que te asegura es que tienes la capacidad entonces yo lo he utilizado para los proyectos que he hecho y no te voy a mentir también lo he usado para relajarme en algunas cosas para no estar presionado y para investigar también lo he utilizado pues la verdad es que lo puedes usar para cualquier cosa que a ti te convenga en tu vida al final Jorge mira en particular ya volviendo un poquito más al tema de Space Dragons el grupo académico por parte de UNAC tú decidiste irte involucrando de poquito en poquito o fue algo que nació contigo así que conozco un poquito la historia si pudieras entrar un poquito más en trasfondo de básicamente en qué consiste el proyecto cómo te has involucrado y cómo fuiste escalando hasta convertirte en el líder actual del equipo de trabajo sí claro este proyecto lo inició la primera generación de mi carrera yo soy de la tercera generación pero la primera generación lo inició como un proyecto se llamaban proyectos de integradora es un proyecto que integra varias materias es una materia que integra varias materias valga la redundancia y tienes que hacer un proyecto físico en ese caso entonces ellos dijeron vamos a hacer un cohete ¿por qué no? e hicieron el intento de hacer el cohete salió el cohete en este caso pues obviamente faltaban algunas cosas pero tenían el diseño conceptual hecho y dijeron bueno ¿por qué no inscribirlo como un equipo representativo de la UNAC? entonces ellos lo inscriben en ese momento como equipo representativo y entra solo ese grupo de la generación de mi carrera de primera generación ellos entraron nada más entonces empezaron a reclutar a gente y el primer a lo mejor donde llegó a existir un pequeño error a mi parecer fue que reclutaron en un inicio gente solo de mi carrera de nuestra carrera que era el diseño y entonces dejaron a un lado un poco las carreras de manufactura y de sistemas de aeronáutico todo entonces en esa parte uno de mis bueno tenían recomendaciones de varios profesores y un profesor una profesora me recomendó a mí y bueno ellos me contactaron oye ¿quieres ser parte de Space Dragons? yo sí la verdad sí me gustaría entrar al proyecto aprender y entré al área de administración que era donde en ese momento había como vacantes entonces entré a la parte de administración justo a la parte de patrocinios entonces yo me encargaba de los patrocinios de desarrollar las presentaciones de contactar a las empresas para financiar el proyecto sin embargo pues nunca se pudo concluir porque la parte técnica no funcionó o sea no pudieron sacar no pudimos sacar un prototipo para competencia o demostrativo entonces de ahí el proyecto se fue abandonando poco a poco hasta que quedó totalmente abandonado en ese momento entra Víctor que Víctor es uno de mis compañeros y Víctor me dice Víctor fue el que me reclutó en esa primera edición entonces llega la segunda edición me dice Víctor oye ¿por qué normamos de nuevo el proyecto y tú diriges la parte administrativa? ya no vas a ser un gestor ya vas a ser el líder administrativo yo voy a ser líder general me dijo Víctor entonces Víctor entró de líder general yo de líder administrativo y empezamos a trabajar el proyecto de nuevo empezó a tomar más forma sin embargo justo cuando estábamos por concretar lo que iba a ser nuestro primer prototipo llegó la pandemia y de nuevo el proyecto comenzó a disolverse hasta quedar en el olvido completamente y en ese momento la UNAC decidió destituir a Space Dragons como equipo representativo porque pues no cumplía los requisitos y quedó fuera entonces Fercho Uriel y yo a través de nuestras prácticas que fueron con la empresa VIV 360 a través de Ramón Ramón Omar nosotros fuimos al Enmice y trabajamos en el desarrollo de un prototipo de cohete entonces aprendimos mucho ganamos experiencia pudimos ir al Enmice y dentro del Enmice participamos justamente con la tesis que desarrolló Fercho Uriel que es el diseño de una tobera entonces por esa parte fue que terminamos el Enmice y dijimos o sea ya habiendo visto todo el movimiento aeroespacial que se está viviendo y el auge que se está viviendo en México dijimos oigan ¿por qué no retomar Space Dragons? ¿por qué no retomar el equipo el proyecto y armarlo ahora si bien armarlo con conocimientos que ya traemos de cohetería con una experiencia que ya tenía yo también de project management porque pues en ese tiempo también empecé a prepararme con la administración de otros proyectos entonces ya tenía yo más noción en eso y pues Fercho y Uriel ya tenían igual más conocimiento en toda esta área y dijimos creo que no teníamos ni pies ni cabeza en ese momento pero en este instante creo que ya tenemos las facultades para hacerlo entonces fuimos impulsores los tres sin embargo por la experiencia que yo tenía de haber estado en Space Dragons anteriormente conocer los errores que habíamos tenido conocer un poco también un poco de administración de proyectos dije bueno vamos a armarlo juntos y entre los tres deliberamos que sería yo el líder del proyecto y pues me encargaría yo también del área del project management básicamente entonces establecimos todo lo que fue necesario todos los requisitos para poder constituir a Space Dragons como un equipo representativo ya oficial de UNAC de nuevo entonces fuimos con las personas de la UNAC con los responsables hicimos todo el trámite que se tuvo que hacer e hicimos la presentación del proyecto y la UNAC lo aprobó dándonos la confianza y pues obviamente elegimos como competencia en primera instancia al ENMICE y posteriormente realizar certificaciones de tipo Tripoli entonces esas fueron nuestras dos principales metas y dijimos vamos a lograr eso vamos a formar el equipo y en ese instante empezamos con el reclutamiento entonces reclutamos ya un poco más conscientes de lo que necesita un equipo de cohetería reclutamos incluso un número de personas ya más establecido para comenzar a hacer las primeras pruebas del equipo ya constituido así y pues obviamente la parte organizacional cambió porque pues yo era el líder general en este caso con Fercho y Uriel junto a mí casi casi entonces entre los tres lo armamos y así fue como llegué a ser líder el día de hoy me constituyo todavía como líder del equipo Fercho líder de propulsión Uriel en este caso líder de aeroestructuras y seguimos persiguiendo los mismos objetivos ya ya se ha visto mucho mejor el desarrollo de Space Dragons ya tuvimos nuestra primera participación en FAMEX que eso fue la verdad un logro que tuvimos muy bueno ya participamos en varios eventos igual diferentes tuvimos ahí foros la semana el espacio y pues ya tenemos el desarrollo de prototipos ya más aterrizados ya más tangibles también ya pensando fijamente en las competencias y en el paso a paso de qué vamos a ir haciendo entonces me da mucho gusto como hoy representar a Space Dragons y pues un día entre como como gestor administrativo que la verdad es la parte más el escalón más bajo de del equipo de Space Dragons y hoy mirarme pues en la cabeza del equipo me hace como me da mucho orgullo tanto de mí mismo como de las personas con las que trabajo porque la verdad es que un equipo se debe a todas las personas no solo al líder esa es la la ideología que yo mantengo siempre por supuesto Jorge mira qué fueron las cosas en particular que te ayudaron por parte de estos problemas de emprendimiento que desarrollaste durante parte de tu vida y que decidiste aplicarlos siendo ahorita líder por parte de Space Dragons que fue que que fueron aquellos puntos importantes que te marcaron y cómo lo has estado aplicando en el equipo de trabajo sí pues principalmente algo que me di cuenta gracias a estos talleres de emprendedurismo que participé etcétera es que a pesar de que todos los objetivos son muy importantes y a pesar de que la parte técnica es muy importante en un equipo y etcétera necesitas conocer a las personas con las que trabajas tener las personas óptimas hacerlas sentir en un ambiente en el cual puedan dar su mejor desempeño y sobre todo como que este enfoque que tenemos hacia nuestros participantes hacia nuestros integrantes de Space Rounds nosotros bien podríamos hacer un equipo de pocas personas comenzar a conseguir todo de otros lados y pues obviamente que nadie crezca pero para mí algo que aprendí de los cursos de emprendedurismo es cómo realizar el crecimiento de todo un equipo de nada sirve que yo haya tenido este recorrido de ir creciendo si mi equipo no va a crecer nunca ¿no? si yo voy a estar por encima de ellos todo el tiempo o sea realmente para mí hoy es importante que todo el equipo crezca tener a todo el equipo motivado porque yo sé que a través de la motivación de una persona puede dar su mejor desempeño y eso es lo que a mí me sirve dentro de un proyecto que la persona esté dando su mejor desempeño porque si yo tengo a mi gente desmotivada si yo no no los conozco ni siquiera si yo no doy interés hacia ellos entonces son máquinas o son números que la verdad es que en cualquier momento voy a desechar y no va a pasar nada pero para nosotros fue muy importante esto de dar las oportunidades a todos entonces yo soy líder tenemos una directiva del equipo sin embargo por ejemplo te voy a establecer aquí un ejemplo de algo que hicimos para las certificaciones de Tripoli no fue como ah bueno se va a certificar el líder y los líderes y punto no sino que realizamos un proceso de evaluación en el cual vamos midiendo el desempeño que van teniendo todos los integrantes y al final de acuerdo con la evaluación que se realizó semana tras semana podemos seleccionar a los integrantes que hayan tenido mejor desempeño y a ellos darles la oportunidad de certificarse entonces en Space Dragons no es que entres como una persona más no es que tengas un lugar que simplemente en cualquier momento te vas y alguien lo va a ocupar y simplemente y ya o sea sino que les damos la importancia de lo que de lo que buscamos tratamos de unir todos los esfuerzos para llegar al objetivo en común y eso es lo que eso es lo que hace el Project Management o sea utilizar todas las herramientas que tenemos en el equipo darles su mejor performance para lograr el objetivo pero pues esa parte para mí fue algo que aprendí dentro de los talleres que no siempre las personas van a ser solo una como digamos una máquina que va a trabajar para ti para tus objetivos ¿no? o sea yo los motivo entonces yo todo el tiempo me encuentro motivándolos diciendo o sea si tu desempeño es bueno tú vas a certificarte y en el momento en que a lo mejor yo tenga que abandonar o alguno tenga que abandonar tú vas a ser el próximo líder o sea quiero que te creas eso o sea que que pueda yo impulsar el liderazgo en las personas porque creo que si algo necesita México es líderes y creo que cualquier en cualquier lugar necesitamos líderes y eso es lo que también me siento comprometido con mi equipo de impulsar su crecimiento también ¿no? en busca de los objetivos que tenemos claro sin dejarlo de lado si no sería yo ahí un curso de liderazgo nada más ¿no? pero pero si se me hace importante que yo pueda motivar a las personas a que den la mejor versión dentro del equipo con las características y las habilidades que tienen y poder impulsarlos a su máximo potencial para llegar a lograr el objetivo entonces dentro de la parte técnica de la administración de proyectos claro también tuve ahí enseñanzas sobre cómo organizar un equipo cómo realizar un proyecto desde la concepción del proyecto hasta o sea casi casi ciclo de vida de un proyecto ciclo de vida de un producto la verdad es que sí me acerqué incluso a los principios del project management del PMI entonces de la parte técnica tuve ahí varias enseñanzas pero creo que lo que más podría decirte que aplicamos es la parte de dar mucho peso a las personas con las que trabajamos entonces eso para nosotros es muy muy importante está muy padre que tengas esa mentalidad de liderazgo pero no no del querer hacerlo como tal para ti sino el apoyar a la gente que tienes al lado inclusive si puedo usar las palabras detrás que van siguiendo tus pasos y que en algún punto pues van a querer convertirse en un Jorge Morales el ingeniero aeronáutico que tiene cursos de emprendimiento certificados de Solidworks y que eventualmente pues va a empezar a motivar a más gente del equipo de Space Dragons entonces pues felicidades es un buen camino es un camino muy difícil en donde tienes que poner el ejemplo tienes que dar la cara si la rega el equipo pues ni modo la regamos todos y tener que tener esa como tal resiliencia de adaptación el que ahorita la pandemia nos esté pegando bastante duro pues tiene que haber ese motivador esa persona que está liderando en estos momentos difíciles entonces en particular Fernando vamos aquí a hacer una pequeña intervención a ver si lo que dijo nuestro queridísimo Jorge Morales es correcto pero dime como desde tu punto de vista siendo compañero de Jorge que pudieras validar acerca de sus habilidades o si lo que ha dicho pudieras complementar algo en particular sobre el equipo no por supuesto siento que que particularmente lo que Jorge ha estado mencionando sobre sobre como cuál fue su su transcurso dentro del equipo nosotros como tal estábamos de hecho al principio de la carrera cuando lo veíamos que estaba con Space Dragons todos nosotros estábamos muy interesados y oye cuando van a sacar las convocatorias oye ya queremos unirnos oye que onda él como tal en ese momento pues no tenía manera de dar respuesta porque no estaba tan metido en esa parte de la pues de todo el manejo ya una vez que le dan luz verde empieza a hacer un pequeño reclutamiento empezamos a juntar a algunas personas para lanzar el equipo se nos viene la pandemia y pues como te mencionaba él yo creo que en todo ese proceso que tuve de aprendizaje vio las cosas que se estaban haciendo bien sobre todo una frase de una persona que sigo muy de cerca en redes sociales que es Edric Uribe que se los recomiendo mucho a todos que yo veía que hay veces que tienes que dar los primeros pasos o sea que que hay veces que que por planear mucho las cosas no se realizan entonces yo siento que eso fue algo extremadamente positivo del equipo en primera instancia que pues desarrollaron este proyecto para integrador a tres que bueno para integrador a dos o tres que no recuerdo bien que pues todos al final lo hacemos y ellos lo convirtieron en algo más quisieron trascender con sus altibajos entonces yo creo que si hay algo que tuvo a bien Jorge fue ver lo que se hizo bien lo que se hizo mal y fue tomar toda esa experiencia que tuvo y transferirla al equipo que tenemos ahora que como bien mencionaba no teníamos gente de diferentes áreas de la escuela entonces vamos a hacerlo lo más mixto posible de hecho pues yo estaba esperando mucha gente de diseño mecánico en mi área que somos propulsión pero pues con las entrevistas que hicimos que la verdad es que nos tomamos el tiempo para hacer las entrevistas para analizar los candidatos que es lo que necesitábamos que es lo que no necesitábamos pues al final terminé teniendo mucha gente de manufactura entonces así fue como pues como nos fuimos dando cuenta de como fuimos aprendiendo realmente y como hemos estado manejando ahorita el equipo que esperamos que trascienda y pues sí realmente si bien tenemos algunos intereses como desarrollarnos también nosotros dentro del equipo ahorita que ya estamos egresados también tenemos el interés pues de que el equipo se mantenga dejar ese como pequeño legado de que de que pueda ser sostenible generar las suficientes buenas prácticas y poder hacer que año con año pues puedan ir mejorando inclusive si en algún momento nosotros decidimos tomar pues la maestría pues igual incorporarnos de nueva cuenta y pues ya ver hasta dónde lo podemos llevar estuvimos hablando con con Melisa supongo que aquí va a ser hace dos episodios entonces ella que está allá en en Tijuana con el club de de cohetería que pues ellos ya tienen mucho tiempo pero pues por algún lado se empieza y nosotros queremos tener tener los pasos firmes que es justamente como Jorge lo ha estado haciendo hasta ahora como como líder de equipo y a veces sentimos que igual íbamos un poco lentos pero todos los pasos que estamos dando son son los que sentimos que nos van a llevar a la dirección que que queremos dirigirnos fíjate que está muy padre el hecho de que ustedes sean ahorita pioneros en su universidad por lo menos en el tipo de temáticas de hacer equipos y ahora sí que como el ave fénix ¿no? resurgirlos desde las cenizas entonces ¿cuál sería como este este plan a largo plazo Jorge y Fernando también te puedo incluir para que sus conocimientos ya que ustedes ya regresaron de la carrera pues no se perdieran así que ¿cuál sería como ese seguimiento para que Space Dragons en 20 años sea el mejor equipo de México en cohetería o en algún proyecto para SAE no sé ¿cuál es el plan? Sí bueno principalmente ahorita ya regresamos la verdad es que a mí sí me gustaría pasar a hacer una maestría pero no quiero soltar al equipo de Space Rounds en este caso en primera instancia porque ahorita estamos todavía forjando a los próximos líderes entonces siento que dejar ahorita Space Rounds así de golpe podría pues tambalearse un poco ya que estamos terminando de forjar a las personas que van a seguir entonces esta es una de las metas ¿no? generar ahorita líderes que puedan seguir el proyecto dentro de la universidad ahora irme a la maestría algo que yo aprendí del ENMICE justamente fue que no recuerdo quién lo dijo pero nos platicaba que obviamente el aeroespacial aquí en México había tenido auges pero que no se ha levantado al nivel de otros países debido a que muchos mexicanos no regresan a México después de estudiar y siempre tienen los ojos puestos en otros países menos en México entonces a veces falta eso ¿no? como de que a lo mejor todo el tiempo estamos pensando en agencias como las de Estados Unidos agencias como las de Rusia las de Europa inclusive las de China etcétera entonces pensamos mucho en ello y decimos es que a mí me gustaría llegar allá a mí me gustaría estudiar mi maestría y este prepararme y llegar allá y es como ¿y por qué no has pensado en venir acá a hacer algo? o sea ¿por qué no piensas en que México también necesita a sus propios ingenieros mexicanos? porque países como lo fue Estados Unidos lo que hicieron fue para llegar hasta donde está fue usar a su gente para los Estados Unidos no era que los prepararan para alguien más ¿no? y eso es lo que yo no quiero dejar ahorita o sea yo no quisiera irme a estudiar una maestría a otro lado y después olvidarme del proyecto que yo hice aquí en México olvidarme de mis compañeros olvidarme el esfuerzo que ya hicimos Fer, Churiel, yo y todos los integrantes de Space Rounds actuales o sea para mí es importante sí hacer la maestría sí prepararme en otros lados conocer irme con los mejores de los mejores para aprender pero regresar aquí y seguir haciendo cosas o sea yo creo que eso es lo que hace a México crecer y eso para mí es un tema súper importante o sea yo creo que todos debemos tener en mente que a lo mejor soñamos con otros países pero no está bien que abandonemos nuestro país sin dejar nada aquí ¿no? entonces Space Rounds yo lo veo como un legado que estamos ahorita realizando es como a nuestro nivel o sea desde nuestro nuestras posibilidades el día de hoy es lo que estamos dejando como legado como egresados hoy me gustaría irme regresar y seguir un proyecto y a lo mejor si en este caso Space Rounds ya corre por sí solo dentro de la universidad pues crear otro o sea hacer uno propio nuestro también que no sea solamente universitario que pueda incluir personas de otros estados de otros lugares etcétera entonces para mí esa es como la parte a largo plazo muy importante a considerar o sea que si bien Space Dragons hoy necesita que se terminen de forjar los próximos líderes Space Dragons creo que tiene muy buen potencial el día de hoy ya que pues tenemos gente si bien especializada en aeronáutica creo que tienen la capacidad perfectamente para 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 realizar lo que es la cohetería experimental y pues si me gustaría prepararme a lo mejor ahí si te puedo decir a lo mejor otro país irme a preparar como te digo con con gente que sepa muchísimo más que yo prepararme y todo pero regresar a México y hacer algo eso eso para mí es básico entonces no estoy seguro si mi proyecto a futuro se va a llamar Space Dragons ojalá ojalá que sí la verdad sería increíble regresar a Space Dragons y moverlo ya con mucho más conocimiento con mucha más experiencia pero de que me gustaría dejar algo aquí por supuesto que sí o sea sin pensarlo y bueno ahora sí voy a hacerle la palabra a Fercho para que nos platique también desde su punto de vista que onda con el futuro de Space Dragons y sus planes a largo plazo sí claro muchas gracias sí como como lo hemos ido comentando nosotros algo que estamos trabajando mucho más que nada ahorita en pandemia si bien estamos trabajando con el herramiental que se va a utilizar para el equipo y por herramientas queremos dejar tanto herramientas documentos como herramientas que se puedan utilizar para generar los propios cohetes como un banco de pruebas inclusive encontrar una locación segura para que puedan hacer lanzamientos cerca de Querétaro en la zona o inclusive dentro del mismo Querétaro entonces y la documentación que queremos dejar es toda la parte de seguridad queremos dejar pues toda la metodología de diseño justamente la tesis que desarrollamos Uriel y yo es como tal la metodología de hecho empezamos bastante empezamos a explicar las ecuaciones que utilizamos de una manera lo suficientemente sencilla para que alguien que fuera iniciando que tuviera los conocimientos inclusive de álgebra pudiera empezar a comprenderlo y fuera escalando de ahí el conocimiento entonces así es como queremos dejar el legado en la universidad y ahorita dejando las primeras personas trípolis certificadas ahí mismo para que ellos a su vez se puedan ir convirtiendo en líderes inclusive llevarlos al próximo emise que se va a generar en Guadalajara y como dice Jorge llegar un poquito más allá si bien igual en un tiempo pues ya no tenemos la oportunidad de continuar colaborando con Space Dragons igual y ya nos separamos un poquito más de la universidad o inclusive pues no sé podría ser que en unos años regresar pues también generar la competencia o sea igual no creo que sea algo malo que igual nosotros llevemos este conocimiento a otros lados por ejemplo a nuestras ciudades natales y pues generar algunos otros equipos interesados en la cohetería y pues de ahí generar inclusive un encuentro de cohetería aquí en el centro del país que yo estoy seguro que ya debe de haber algunas organizaciones que deben estar cerca de eso pero irnos juntando todos y saber que este conocimiento se va generando muchísimo de la parte del interés porque obviamente alguien no va a estar interesado de algo que no conoce entonces si podemos despertar ese interés en las personas un poco más jóvenes en esos talentos que todavía no se han aterrizado en esparcidos en diferentes ingenierías o cosas como esa pues sí es parte del legado que queremos dejar y parte de las experiencias buenas que hemos tenido a través de todo este año que hemos estado involucrados en la cohetería experimental pues llevarlos a diferentes lados entonces pues yo concuerdo con Jorge en eso y pues sí hemos generado un cariño especial por esta parte Sí yo creo que es lo más importante el poder trabajar en equipo y de cierta manera el campo del emprendimiento te ayuda bastante a abarcar diferentes temas ser un todólogo o el estar involucrado en todos los procesos y es lo bonito o sea que por parte del emprendimiento aprendes los conocimientos para poder claro no lo aprendes de la noche a la mañana pero el trabajo en equipo o el ser un líder es algo que si no naciste para hacerlo pero quieres hacerlo lo vas forjando y te equivocas al principio y a lo mejor en un principio suena más como como jefe pero a medida conforme tú vayas desarrollándote vas agarrando esas habilidades blandas como hablábamos en el episodio con Melisa entonces pues felicidades realmente me impresiona bastante que Space Dragons ahorita vaya subiendo exponencialmente en la parte de cohetería y siendo ustedes aeronáuticos en la parte de diseño que estén un poquito más involucrados en la parte pues agroespacial ¿qué tipo de proyectos nos pudieran compartir ahorita chicos aparte de cohetería están interesados en meterse no sé a lo mejor a Roberts o Kansat o sería puro cohete o no sé aeromodelismo ¿qué planes tienen ahorita para Space Dragons? Claro aquí es muy importante mencionar también que Space Dragons forma parte de lo que es un comité de equipos representativos dentro de la Universidad de Aeronáutica en Querétaro entonces a lo mejor estos nombres llegaron a sonar familiar en algunas competencias pero nosotros somos cuatro equipos Space Dragons se dedica ahorita a la cohetería en Rovers tenemos a lo que es Roch Team que ellos pertenecen a la UNAC es Roch Team UNAC después para Kansat tenemos a nuestros compañeros de Kansat justamente así se escribe con K y doble A Kansat y para aeromodelismo tenemos a UFLY que también pertenece a la UNAC y bueno ellos igual creo que han tenido muy buena trayectoria dentro de SAE por ejemplo entonces en este caso ahí sí Space Dragons se va a dedicar no tenemos planes de movernos de lo que es la cohetería en estos momentos porque pues dentro de la universidad ya existen también estos otros tres equipos para esas áreas y lo que sí es interesante eso ahora sí es muy personal a mí me parecería muy interesante en su momento y no lo estoy pidiendo en estos momentos pero dentro de mi cabeza como dice un compañero pensando en voz alta unificar estos cuatro equipos sería muy buena idea pero no como uno solo sino como una sociedad que represente a la UNAC ahí tenemos el ejemplo de algo que hizo por ejemplo UDG en Guadalajara que hicieron UDG Aerospace y UDG Aerospace representa en diferentes categorías entonces entonces a mí me parece como una idea bastante buena esto de unificar como el nombre de los equipos entonces en vez de que tú pienses en Space Dragons y en UFly y Kansas y a lo mejor conoces a uno pero no a los otros y etcétera creo que es una buena idea cuando se unifican y entonces poner algo así como a ver voy a decir un nombre UNAC Aerospace y entonces tienes las ramas de las cuatro competencias o las cuatro disciplinas que puedan cubrir se me hace una buena idea sin embargo de momento nos encontramos seccionados de esta forma y pues sí Space Dragons de momento no tiene como como la intención de involucrarnos en alguna de las otras sin embargo haciendo esta unificación que te platico yo creo que sería bueno también porque se logran transmitir los conocimientos de áreas en las que a lo mejor Space Dragons hoy no sabe mucho que es por ejemplo aeromodelismo que es a lo mejor rovers CanSats entonces puedes seguir conjuntando y entonces a lo mejor puedes hacer una competencia de CanSats y quien va a propulsar al CanSat es un cohete de Space Dragons entonces ese tipo de colaboraciones hoy las veo muy interesantes las veo potencialmente buenas sin embargo son proyectos a trabajar y es de las cosas que ahorita no hemos hecho pero podrían ser muy buena idea en un futuro muy bien oye hablamos hace rato antes del podcast sobre un tema en particular que era lo de la tesis ahora sí que si nos pudieras iluminar un poquito sobre qué trató cómo lo llevas a cabo así que el proceso para como si lo estuvieras narrando ahí para la radio algún documental no no sí pues para empezar fue un proyecto complicado porque yo no tenía mucha idea de qué proyecto abordar en mi tesis dentro de la UNAC todos hacemos tesis para titularnos entonces mi tesis consistió en un estudio de igual un cohete que yo realicé como el diseño conceptual ese sí fue propio es un cohete de de dos metros más o menos con un apogeo de cuatro a cinco kilómetros entonces estuvo interesante porque lo que yo quería lograr a través de mi tesis era realizar un estudio no sólo aerodinámico sino también termodinámico entonces conjunté el término como un estudio aerotermodinámico y es básicamente cómo yo puedo plasmar en un software las condiciones cambiantes que va a sufrir el cohete durante el trayecto de ascenso que es el más crítico sobre todo para cohetería experimental entonces un cohete que tenga un sistema de recuperación como de de paracaídas el momento más crucial es todo el ascenso porque es donde más va a verse con cambios tanto cambios en las temperaturas en las presiones cambios en la velocidad efectos que van a surgir ahí entonces yo quería hacer un digamos un modelado de todo lo que iba a suceder en este en este trayecto con la finalidad de poder predecir algún tipo de falla que pudiera haber con la finalidad de predecir algún fenómeno que se pueda formar y creo que es un análisis bueno en el sentido de sirve como para hacer una prueba no experimental física en este caso sin tener que construir el cohete puedes hacer una prueba con esto para ver cómo se va a comportar y qué riesgos puedes tener dentro de la estructura entonces realicé primeramente el diseño del cohete y algo que yo quería hacer mucho era a través de un software de simulación poder simular al mismo tiempo los cambios en la temperatura del aire que iba a experimentar los cambios en las presiones del aire que iba a experimentar los cambios de velocidad que iba a experimentar el cohete según la propulsión que tuviera y en este caso pues observar al final qué efectos pueden suceder y pues obviamente todo este todo este conjunto de estudios que se hacen que se llama el análisis aerotermodinámico pues tiene la finalidad también de que esto sea como el pre de lo que va a ser ya un análisis estructural para decir mi cohete es íntegro al volar o mi cohete va a tener algunas cuestiones en donde se ve afectada la integridad no estructural entonces básicamente es un preámbulo para llegar a ese estudio y cómo es que lo realizamos bueno yo lo realicé a través de la simulación de todas estas condiciones transitorias y al mismo tiempo pues ir simulando un sistema de masa variable porque al final de la historia pues como sabemos los cohetes sobre todo pues creo que en general todos los cohetes al consumir el propelente pues obviamente van a tener un cambio de masa entonces a mí me gustó mucho que lo haya hecho yo desde la parte aeronáutica porque se me hace como un buen inicio para este tipo de tesis dentro de la universidad o sea yo creo que los conocimientos si bien no somos aeroespaciales creo que nos faltan ahí algunos recursos aeroespaciales para este tipo de proyectos pero creo que desde la parte aeronáutica tenemos buena capacidad para hacer proyectos de este tipo entonces yo escuchaba algunos proyectos de que habían hecho alumnos anteriores no me parecían a mí o sea a mi punto de vista no me llamaban tanto la atención y yo dije bueno ¿por qué no experimentar con algo que se meta un poquito más en áreas que no conozco entonces dentro de todo esa tesis la realicé y tuve que aprender desde cero pues cohetería ¿no? en este en este caso porque la concepción de esta tesis la hice antes de trabajar en mis prácticas con con BIF 360 antes de ir al MICE antes de involucrarme así en Space Dragons como líder o sea yo la empecé de cero comencé a instruirme en cohetería y a través de eso fue que logré este trabajo por eso representa tanto para mí porque pues digamos de cohetería al inicio nadie me lo enseñó o sea tuve que aprenderlo solo sin embargo sí reforcé muchos conocimientos durante mis prácticas profesionales ya para pulir algunos detalles de la tesis y pues obviamente ya entré Space Dragons igual con eso ya concluí al 100% la tesis pero sí se me hace un estudio preliminar muy bueno ya que pienso que todos los objetos que que van a lanzarse a esas velocidades endemoniadas y obviamente con esos cambios de condiciones tan constantes creo que todos esos necesitan mucho estudio preliminar porque eso te va a ahorrar mucho trabajo en el momento de construirlo ¿no? entonces para qué esperar a ver cómo se destruye algo que desde el inicio ya se iba a destruir o desde el inicio no era tangible hacerlo no era viable entonces básicamente son estudios para asegurar la viabilidad de un de un prototipo este tipo de estudios en este caso yo quise complementarlo con hacer las cosas simultáneamente o sea porque al final el cambio de velocidad del cambio de temperatura de presiones de todo va a darse al mismo tiempo o sea no es como que los vas a manejar por separado entonces de eso fue mi tesis de eso trató yo hice la presentación de la tesis justamente una semana atrás fue justamente el jueves pasado y dentro de mis sinodales es importante mencionar que mi asesor principal de la tesis y quien me acompañó en este proyecto mucho fue Alejandro Benítez que justamente ya participó dentro de este gran podcast y también Roberto si bien no fue mi asesor si fue uno de los jueces fue uno de los sinodales y bueno para mí la verdad es que el hecho de tener un asesoramiento así me ayudó muchísimo y creo que al final logré titularme con éxito y eso la verdad es que me dio muchísimo gusto al final de haber concluido un proyecto que representó tanto para mí ¿no? Sí la verdad es que empezamos de hecho Jorge empezó un poquito después tuvimos algunos problemas ahí en la escuela con respecto a las materias ya sabes la pandemia y todo eso nosotros empezamos a visualizar nuestra tesis por ahí de de mediados del 2019 más o menos empezamos a checar qué componente queríamos realizar llegamos a tobera y eso fue lo que en lo que nos encaminamos ¿no? pues realmente sabes que luego es medio difícil trabajar más a distancia y todo eso entonces nos tomamos nuestro tiempo y luego Jorge puso su como tal su tema de tesis y empezó a trabajar con él por ahí de finales de 2019 por ahí de inicios del 2019 no a finales igual otros Uriel y yo empezamos con esta empresa de B360 unos meses más tarde Jorge se nos unió y ahí fue cuando empezó él a trabajar un poco más empezó a meter un poco más a la parte de su tesis si bien juntos empezamos a utilizar herramientas necesarias para el desarrollo de un cohete como lo son como lo es Open Rocket empezamos a checar algunas partes de quemado como lo es Burn Seam a utilizar un poco más de CFD la verdad es que nuestras tesis si bien se podrían ver como hechas paralelamente no fueron tan conectadas como se pensaría la verdad es que Jorge tomó un camino un poco diferente al nuestro entonces él hizo su diseño completo del cohete y nosotros nos enfocamos un poquito más en la metodología para las toberas y para que se fueran probando diferentes métodos si hablamos un poquito de la parte de la tobera le dijimos que tomara algunas consideraciones pero pues si no fue como tal una historia fue más como una plática de ah mira nosotros estábamos viendo que esto funciona mejor esto te puede servir bien una tobera sencilla funciona bien para cohetes de propiliente sólido entonces así fue como se fueron dando las pláticas pero como tal no empatamos las dos sería bueno que tal vez en algún futuro pusiéramos ya un libro completo de diseño de hecho pues si planteamos nosotros ya en recomendaciones para trabajos futuros que si hacemos bueno que si alguien más en la escuela hace la metodología de cámara de combustión básicamente pues ya tendríamos un manual completo de acero un motor cohete de propiliente sólido y combinado inclusive con la tesis de Jorge pues ya tendríamos un manual completo para el diseño completo de un cohete de propiliente sólido hasta pues hasta hasta arriba se podría ir mejorando la metodología y pues ya tendríamos toda completa como un manual completo generado en la UNAC super bien ok muy bien yo creo que ya ya abarcamos los temas que estaban para este episodio muy interesantes bastante interesantes para toda la audiencia que invitamos ahorita que le dé like que le dé compartir y comentar al episodio de Jorge para que este este logaritmo de Facebook de Spotify de Amazon o de YouTube pueda posicionarlo como uno de los mejores episodios del podcast de Autospace entonces Fernando alguna pregunta en particular antes de pasar a la sección favorita de nuestro host Juan Carlos no no yo creo que que ya ya conoceremos el resto de sus secretos con estas preguntas rápidas super bien muy bien entonces vamos a comenzar Jorge con esta última sección que es la favorita de nuestro host Juan Carlos que no tuvo la oportunidad de asistir pero platícanos cuál es tu comida favorita Jorge mi comida favorita vaya que cuando estaba pensando en las en las preguntas que podrían hacerme dentro de este podcast jamás me venía a la mente pensar en mi comida favorita pero yo creo que una de mis comidas favoritas es veamos 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 me gusta mucho por ejemplo el el como filete de atún sellado así nada más como que por dentro todavía está medio crudo es de sus comidas favoritas que la he comido pocas veces pero es como mi top a lo mejor tendré otra que la como más seguido y bueno será otra muy bien oye algún grupo musical que te gustaría compartir con la audiencia alguna canción o alguna canción digo ya lo repetí algún grupo musical este Jorge pues sí la verdad es que me gusta mucho el me gusta mucho ACDC o sea sí es un poquito más viejo pero creo que nunca perdió el estilo y me encanta sin embargo una de las canciones que son mis canciones favoritas ahora me viene a la cabeza la canción de Piano Man de Billy Joel la verdad se me hace igual junto con el video de esa canción se me hace arte o sea para mí de hecho uno de mis sueños es algún día ir a algún país en donde haya un piano bar así y alguien esté tocando Piano Man todos tomando cerveza alrededor y él hablando sobre cada uno la verdad es que esa canción me vuelve loco la de Piano Man de Billy Joel muy bien muy bien oye si tu vida fuera sacada de un libro cómo se llamaría ese libro uff esta es una de las preguntas más difíciles lo he pensado alguna vez ahorita no tengo como un título definido para mi vida pero yo creo que uno de de mis de mis títulos que me gustaría mucho sería como tropezando hacia las estrellas sería así como el título de mi vida o sea porque me gustaría mucho como llegar al éxito y todo pero yo sé que voy a caer muchas veces me voy a levantar y voy a caer y me voy a levantar y pienso que eso es parte de la vida entonces como siempre se piensa que pues es solo un camino derechito hacia el éxito y hacia las estrellas pero el mío pues estoy consciente que voy a ir tropezando hacia las estrellas pero bueno disfrutándolo todo el tiempo disfrutando el proceso ¿no? sí totalmente súper bien muy bien oye si tuvieras algún espectacular donde lo vieran las 7000 personas que están en este planeta y algunos marcianos ¿qué mensaje les darías? ok uno de los mensajes es una frase que a mí me fascina y que es un mensaje que debo decir que la saqué de una canción pero para mí es top es bueno está en inglés pero lo voy a decir en español porque pero es solo tenemos un shot de vida y deberíamos tomarlo antes de que tengamos miedo entonces es como un acercamiento hacia lo que es disfrutar verdaderamente de este único shot que tenemos de vida ¿no? y entonces mucha gente a veces pues vive su vida con miedos con preocupaciones con todo y no te permite beberte este shot que tienes ¿no? entonces no te permite como disfrutarlo entonces para mí es como disfruta te esté yendo bien o te esté yendo mal o sea sean cosas buenas o sean cosas malas no se va a repetir este momento ¿sabes? entonces pienso que si todos viviéramos como con esa idea de que no se va a repetir el momento y de que es tu mejor versión la que tienes que dar y todos salimos como a esta obra que se llama vida y de repente pues tienes que dar tu mejor acto porque en un momento te cierran el telón y puk se acabó entonces para mí es eso o sea antes de que tengas miedo tómate este shot de vida y vívela y rómpela y disfrútala y de todo super bien ok pues creo que pasamos a las preguntas de Juan Carlos voy a agregar una en particular dime dime algo Jorge que dice ¿sabes qué? ¿cómo es que no supe esto antes? ¿sabes? ¿cómo es que esto me ayudó ahorita para poder hacer alguna actividad super mega fácil no sé te pongo como ejemplo no sabía que podías agarrar el autobús a tal hora y si agarras ese autobús pues llegabas más temprano a tu escuela o sea algo no sé algún mecanismo de ¿por qué no lo compré antes? ¿por qué no compré un switch de USB o un switch de HDMI? me hubiera ayudado a conectar varias computadoras ¿qué es eso que te hubiera gustado saber antes para poder facilitar tu vida? pues mira ahora me viene a la mente una lista de cosas que hacer o sea porque por ejemplo mi vida a veces es muy desorganizada o sea tengo muchos problemas por mi misma desorganización en algunas en algunas cuestiones ¿no? no en todo pero en mi vida personal sí es muy desorganizada entonces un día alguien me dijo pues ¿por qué no enlistas las cosas que tienes que hacer y las haces y las tachas y listo? y fue así como de pues yo no o sea nunca lo había pensado ¿no? y un día empecé a enlistar las cosas y dije no manches o sea con esto se me están acabando mis problemas y te lo juro era tan sencillo yo pensaba que necesitabas un curso de administración del tiempo y todas esas jaladas pero no al final de la historia yo haciendo una simple listita y con este con mis cosas que tenía que hacer en el día y empecé a funcionar muchísimo mejor o sea no te digo que todo lo hago así por supuesto que no pero cuando me siento muy ahogado esa es mi solución o sea es de repente ya voy a escribir lo escribo y lo voy haciendo es súper fácil súper bien muy padre la verdad que sí comparto ese mismo ese como no lo sabía antes porque sí o sea si tienes planeado tu día te ayuda a mantenerte enfocado en lo que tienes que hacer acá adelante entonces de mi parte es todo vamos a pasar a las preguntas de Fernando a ver qué nos qué nos tiene para hoy sí claro que sí bueno te quería preguntar cuál es tu película favorita Jorge y por qué uff esa es bastante complicada también yo creo que estas son las más complicadas de mis películas favoritas bueno una de mis películas favoritas es Interestelar pero por bueno por la parte de aeroespacial por la parte de la física que lleva por la parte de que me encanta que a la primera no se le entiende muy bien a la segunda tampoco y como a la quinta ya habiendo leído mucho sobre eso ya la entiendes muy bien pero pues yo creo que otra de mis películas favoritas ya un poquito más aterrizada podría ser por ejemplo la de Battleship la de Battleship me gustó mucho porque pues no sé otra cosa que me gustaba muy pequeño eran los barcos entonces ver como barcos en acción así me gustaba mucho lo macro entonces como que ver así los barcos en guerra a pesar de que la parte de los extraterrestres no me encanta o sea realmente no soy muy fan de ese tipo de invasión que se manejó en la película pero la parte de los barcos de los destructores los acorazados se me hizo así como súper súper cool entonces me encanta ver y ver y ver esa película me gusta mucho correcto y bueno sabiendo esto ¿hay algún director que sea el que más llama tu atención? pues sí justamente estoy emitiendo ahorita otra de mis películas favoritas que es Alicia en el País de las Maravillas pero la versión de Tim Burton y justamente es Tim Burton el que a mí me gusta porque siento que Tim Burton digo yo no soy así un cinéfilo realmente no es que te pueda deletrear digo te puede ahorita enlistar 20 directores pero de lo que me llamó la atención son mucho las películas de Tim Burton porque le da un toque a la realidad súper especial ¿sabes? o sea como un toque que yo creo que refleja mucho de lo que tiene en la mente me gusta me gusta como a través de una película puedes reflejar tantas cosas de una realidad medio medio rara ¿no? medio loca entonces nada me encantó la verdad me encantan las películas de Tim Burton a lo mejor no es lo más culto del mundo ¿no? pero es mi gusto pero bueno justamente de este director de Tim Burton además de Alicia en el País de las Maravillas ¿alguna otra que te guste mucho? que veas repetidamente por ejemplo me encanta es que me gustan mucho los personajes que hace Johnny Depp entonces justamente yo me disfracé innumerables veces del sombrero loco en Halloween y aparte de Alicia me gustan mucho los piratas del Caribe porque igual el personaje de Jack Sparrow se me hace muy bueno sin embargo creo que esta no es de Tim Burton ¿no? ¿no? qué bueno gracias por decírmelo entonces ahí me gusta Johnny Depp te digo que no soy tan cinéfilo como 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 Luis Fernando Gómez Monroy pero otra de Tim Burton déjame ver si no estoy errando otra vez pero la de Edward en manos de tijera ¿es de él? sí esa me gusta también por el personaje obviamente o sea como la psicología del personaje se me hace muy bueno sí a mí me gustan mucho las películas que él hace con esta parte de stop motion obviamente pues Jack o sea en español es el extraño mundo de Jack y en inglés creo que es A Nightmare Before Christmas o A Christmas for a Nightmare no me acuerdo exactamente una que me gusta mucho que me interesa mucho pero que me da mucho miedo es la de Coraline la de los ojos de botón que se hizo súper famosa la verdad es que él tiene muchísimas películas también Frank and Winnie que en inglés es The Pet Cemetery o algo así que es de este niño que reviva a su perro y todo la verdad es que también es muy muy buena también él tiene muchos cortos que luego se hicieron películas él también apoyó otras películas que está como productor de hecho hizo un concurso de una película que se me hace buenísima que todo el mundo debería de ver él no la la hizo pero él apoyó que es la de Nine la de Nueve que literalmente se llama así que son de unas de unas cositas que son como hechas como con no sé que están como como cosidas que que hablan mucho de una distopia del fin del mundo y todo eso la verdad es que es una película súper profunda para ser de niños la he visto varias veces me acuerdo que inclusive salió cuando yo era muy muy pequeño porque tenía una revista de esas de muy interesante kits donde medio te explicaban qué onda con la película esa película es buenísima y de hecho fue un curso que hizo Tim Burton este este chavo había hecho el chavo que no acuerdo cómo se llama el director pero es un concurso bueno entró un concurso de 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 cortos obviamente lo vieron les gustó y pues ya produjeron la película completa no entonces la verdad es que es muy muy buena se las recomiendo a todos y Jorge tenemos una una dinámica aquí una una quiniela en el en el podcast que que hacemos con todos nuestros concursos con todos nuestros participantes el señor Edric Uribe está muy metido en esto de dar un un grandísimo premio a quien a quien logra atinarle queremos preguntarte cuándo crees tú con mes y año para que sea más específico y obviamente podamos hacer la separación de si ganaste o no que el hombre va a pisar Marte así de que en ese justo justo ese día la primera persona va a poner el pie en Marte y va a echarse un discurso así como como el de el de Neil Armstrong ¿no? ok 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 bueno de antemano igual gracias por cultivarnos en esta parte del cine Fercho porque es uno de mis puntos más débiles como ya se dio cuenta la audiencia pero ok vamos a hacer el cálculo mira yo voy a decir a ver noviembre no vi no espérate es que es pisar no entonces me voy a ir por abril del 2023 o sea o sea tú tú crees que ya mañana ya van a empezar a construir la nave para que va a llevar a esa persona noviembre 2023 voy a quedar noviembre 2023 sí 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 órale noviembre 2023 ok noviembre pues un mes muy especial para para todos los humanos en este planeta porque porque nacimos Jorge y yo entonces este pues sí correcto noviembre 2023 oye ¿de qué día para para hacerles una una fiesta? yo soy del 16 y Jorge es del 17 sí sí órale ya me imagino el tema de conversación ah en serio yo el 6 no yo el 17 sí fue 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 raro aparte también nuestras supongo que tiene que ver pero nuestras matrículas en la escuela igual son son muy cercanas ¿tú qué eres? 48 05 y tú 48 48 08 sí casi casi metimos la para entrar a la escuela casi dos personas aparte ya sí 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 ok pero bueno tenemos una quiniela más que ya está a punto de igual y cuando sale este episodio ya ya se ya se sabe que qué onda pero pero esto le gusta le gusta preguntar al señor Edric para generar polémica justamente en el mundo del cine entonces yo la verdad yo creo que no ya ya cada vez la veo yo veo que cada vez más yo voy a tener razón pero bueno este ¿tú crees que se van a van a presentarse los tres Spiderman? así el de Andrew Garfield el de Tobey Maguire y el de Tom Holland en la próxima película a salir no no creo que junten a los tres yo tampoco aquí cuando Juan Carlos diría no es que ya están confirmados sí oye ya después me tendrán que presentar a Juan Carlos claro que sí tipazo yo creo que se yo creo que se llevarían muy bien cada sección del podcast es de Juan Carlos todo el podcast es de Juan Carlos si quieres si quieres oírlo te vas a recomendar varios podcasts a ver claro eso eso falta la recomendación de los podcasts sí vaya ya vi que tienen un montón de episodios pero mira de los que te podemos recomendar que así que no quedemos mal es el el 14 el 14 con la doctora Bárbara de Bermúdez buenísimo este también el de Ángel Flores el número 16 de diseño y estructuras agroespaciales con la doctora vimos materiales compuestos y temas del espacio y mujeres después de ahí uno que está también buenísimo pues está muy largo es el de Dante Valdovinos el 19 ese duraba tres horas pero no nos dejaron subir más de dos así que le recortamos una hora totalmente y de ahí el del doctor Chávez Moreno por parte de Lonama el 24 buenísimo también fuera de ahí hay muchos que me gustan también pero esos son los que digo como que sigan como en el clavo como que el mensaje sí está como que muy fuerte y muy presente también el de Roberto y el de Alejandro está buenísimo porque es doble este pero digamos que en lo particular para tampoco no saturarte yo creo que esos no sé si Fernando ahí también sea este el el 39 ¿no? que es el de Luis Fernando Gómez 36 36 ah 36 ah pasó es un buen episodio no pero de hecho un episodio ah bueno no sé si va a salir ahorita debe ser entre los 40's que fue el que casi se echó completo Juan Carlos digo si lo quieres conocer esa fue una conversión completa casi que se echó con Carlos yo parecí como a medio a medio capítulo no me acuerdo del nombre del invitado te lo voy a tener que que colaborar que corroborar pero la verdad es que eso es lo que quedó muy bien y en episodios futuros que obviamente ya ya porque pues aquí grabamos por adelantado eh el del ingeniero que de de Pemex que va a salir próximamente para la audiencia chequen ese porque la verdad es que ese ingeniero es un excelente contador de historias o sea él él te mantiene te mantiene cautivado por su historia no sé si sea de algunos cursos que haya tomado no sé si sea una habilidad que tiene pero ese episodio que va a salir próximamente obviamente que los invito a todos a mantenerse en el podcast para la próxima temporada que es temporada 4 la que sigue o esta es la temporada 4 no va a ser para la temporada 4 ese episodio que hablamos un poquito de 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 Pemex ese episodio todos deberían escucharlo muy muy bueno si está está buenísimo también es el el número 61 pero que esperas un poquito pero si digo pero para por ahí del de inicio del próximo año van a tener una excelente historia si si muchísimo muy bien oye esto es como este como Visa Rap Sessions las si las ubican las Visa Rap Sessions es de es de música es este cuate argentino que hace como beats y entonces invita a un montón de de cantantes famosos ¿no? entonces así les pone números la Visa Rap Session 1 y cada cada uno es con un cantante diferente él hace el beat y el otro canta ¿no? entonces apenas fue muy famosa la de Nati Peluso que fue una canción que se puso muy de moda ahí la de este Amnesty Girl Fantastic y esa fue una Visa Rap Session que hizo pero así me imagino ahorita sus podcasts o sea como con los números cada número es un invitado te lo juro ahí después ahí después váyanse a YouTube y pongan Visa Rap Sessions y van a verlo y te lo juro es algo súper similar o sea de que cada número es un invitado y pues algunos pegan más que otros y totalmente algunos son unos éxitos otros pues ya nos escucharon mucho pero bueno la verdad qué padre proyecto que están haciendo igual de mi parte yo los felicito a todo Aurospace Podcast y a todos los que tienen que ver con esto porque se me hace un súper proyecto y pues obviamente para mí fue un honor haber puesto mi granito de arena con mi episodio ¿no? muchas gracias por supuesto que sí el honor es es nuestro por tenerte aquí en el episodio 51 aquí del podcast que ya pues te vas un ratito aquí haciéndolo y cuando digo un ratito son seis meses pero pero créeme que en seis meses hemos conocido mucha gente hemos conocido a Raymix que es el que canta el de oye el episodio 11 creo que es el del enmice tenemos toda nuestra foto con Raymix nuestra fotito con Raymix sí el alta que estuvo muy padre ahora sí sí te recomendamos este la gran mayoría hay unos que en lo particular a mí no me gusta mucho por el audio ahí se cortó un poquito pero está están están muy padres y vienen vienen mejores créeme que esto apenas es como la bolita de nieve y ya traeremos un poquito más de de no sé invitados no sé a lo mejor el presidente que iba a estar aquí dando las las mañaneras nosotros también vamos mejorando y por eso queremos hacer una cordial invitación al presidente si se gusta dar una vuelta por acá señor presidente si escucha el Aurisface podcast con todo gusto aquí lo recibimos aquí en el estudio más que bienvenido por supuesto aquí hacemos la invitación para cualquier persona que quiera participar no es porque tengamos preferencias solamente pues queremos crecer y cuando sea el presidente pues lo vamos a a lograr aquí participando muy bien pues Jorge hemos llegado aquí al final de este episodio en lo particular por qué medio la gente te puede contactar si algún futuro quisieran tener algún proyecto de colaboración o inclusive nomás contraría contigo les quediste bien en el podcast como que ese Jorge este como que su voz me atrae en los podcast eso fue lo que pasó en el mío tuvo muchas admiradoras a raíz de eso ¿ah sí? sí entonces pues ya ahí también para quien se quiera comunicar pues igual pasanos oye ¿ya te inscribiste al Jim del Frecho? ¿o todavía no? no no apenas está en construcción van a ver van a ver ya le estaré comunicando por aquí también por favor sí pero pues que no se queden en el camino por favor no no ya tengo contratado un arquitecto y vamos checando poco a poco nice nice super cool pues este pues únicamente o sea puede ser a través de cualquier red social yo contesto de volada entonces Instagram está como jormor07 o sea está facilísimo en Facebook Jorge Morales R y bueno ahí la verdad es que si alguien conoce Fercho les puede dar mi whatsapp que ese es para mí el método mucho más rápido de contactarme por una llamada por un whatsapp lo puedo dictar 24647 6446 entonces pues igual adelante cualquier cualquier cosa estoy a la orden de cualquier situación y pues la verdad es que así como veo que va creciendo este podcast y que próximamente lo voy a ver ahora que me echen los demás episodios la verdad es que me encantaría en un futuro algún día regresar a este podcast de Autospace a lo mejor con otro tema a lo mejor de otra forma como podcaster como host co-host no porque la verdad es que esa parte nadie se las va a quitar nunca ustedes son brillantes sin embargo pues como invitado estaría padrísimo algún día más adelante ahí la sesión 225 y hay un día de regreso la temporada es casi casi pero sí la verdad es que quedé muy muy contento de haber compartido con ustedes igual agradecerles el espacio la oportunidad y quedo a sus órdenes y a su disposición cualquier cosa y muchísimo gusto lástima que no conocía a Juan Carlos pero igual me dará mucho gusto conocerlo en su momento oh sí un tipazo te mueres de risa con todo lo que dice te lo vas a topar tiene una voz bastante peculiar Juan Carlos así que sí sí lo vas a reconocer muy bien muchas gracias muy bien muy bien pues Fernando que te parece si cerramos este episodio con algún comentario final para nuestro super mega invitado Jorge Morales claro que sí pues agradecerle por habernos prestado su noche del día de hoy por el tiempo que nos dio que nos dio su voz también obviamente esto queda como una cápsula de tiempo como un pedacito de su mente entonces pues para revisitarlo en cualquier momento que guste yo siento que que está cool a veces obviamente siempre ver así enfrente siempre disfrutar del presente pero echarle un vistazo al pasado pues también está está padre si alguna vez le cambia le cambia la voz pues estaría estaría chistoso ver su voz antes entonces también está eso pero agradecerle más que nada agradecerte a ti por habernos acompañado igual y pues también seguirle recargando a la gente que pues de de like suscríbase síganos siempre eso es porque pues nosotros seguimos haciendo esto con mucho gusto y ayudarnos a crecer así es muy bien pues no sé Jorge algo en particular que gustas compartir como un call to action esa famosa frase del del emprendedor después de de cada pitch algo que te gustaría recomendar o algo que te gustaría decirle a la audiencia que hagan ahorita mismo es que vayan y compren mil acciones de bitcoin no sé no la verdad es que mi única recomendación a toda la audiencia es siempre disfrutar el camino porque no nos vamos a llevar nada de este mundo y creo que dar nuestra mejor versión todos los días es lo único que podemos es lo mejor que podemos hacer entonces yo invito a toda la audiencia que estén en donde estén hagan lo que hagan y sean quienes sean disfruten esto disfruten el camino porque parte de todo este éxito que podamos alcanzar algún día en nuestras vidas no tiene caso si no disfrutamos el cómo llegamos ahí entonces pues los invito a disfrutar del camino de todo lo que hagan a disfrutar de la vida y pues obviamente a seguir a suscribirse y a darle like a Auro Space Podcast y les agradezco mucho todo a todos y les deseo lo mejor cuídense mucho súper bien buena despedida muy bien pues este fue el episodio 51 con Jorge Morales mi nombre es Erick Uribe encuentran como arroba Erick Uribe en cualquier red social ahí tenemos también inculcando a nuestro queridísimo nuevo ingeniero Fercho para convertirnos en la nueva generación que va a cambiar a México para posicionarlo en el espacio entonces Jorge gracias por la sesión bastante interesante todo lo que está haciendo Space Dragons y pues ten por seguro que aquí te tendremos si no es en el podcast en algún otro proyecto en particular así que gracias y que tengas excelente noche gracias excelente noche a todos hasta luego vale Fer que descanses gracias por escucharnos si te gustó este episodio compártenos en redes sociales encuéntranos como Autospace Technology Cluster te esperamos en la siguiente edición hasta la próxima